Barinas, estado natal del fallecido presidente Hugo Chávez, dejará de ser gobernado por el chavismo por primera vez desde 1998, tras la histórica victoria opositora en la elección para gobernador repetida este domingo por una orden judicial. El escrutinio ratifica la victoria del 21 de noviembre de la oposición, anulada por el Tribunal Supremo de Justicia de línea oficialista, alegando que el candidato Freddy Superlano estaba inhabilitado por investigaciones judiciales. Es la expresión más genuina de lo que realmente es el venezolano. Barinas no es la excepción del país. El politólogo José Francisco Contreras destacó que se puede lograr una unidad opositora a pesar de las diferencias, al tiempo que resaltó el impacto de la derrota para el chavismo. Bueno, se demuestra que con unidad es posible triunfar. Es un golpe certero en la moral del chavista. El candidato a la gobernación del estado Barinas, el ex canciller Jorge Arreaza, reconoció el triunfo de la oposición, instó a una rectificación interna y destacó que aumentaron la votación, pero no lograron el objetivo. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.